Si yo no era creyente, ¿cómo hubiera actuado o cómo hubiera reaccionado ante tal circunstancia? ¿Lo hubiera pegado? ¿Lo hubiera agredido? ¿Lo hubiera insultado? ¿Lo hubiera dicho algo para buscarle dañar? ¿Cómo hubiera yo actuado? Y me doy cuenta que muchas cosas cambiaron en mí. No soy mal mismo hace 20 años atrás, o 30 años atrás. Y no solamente no soy el mismo, sino que lo que hubiera sido yo con 30 años más de capacitación en el pecado y en el mundo. ¿Entendés por qué hay que tomar una decisión rápido? Porque mientras más esperas, más duro te vuelves. Yo tengo amigos de adolescencia que ya eran duritos, hoy son piedra, pero mucho peor. En el sentido así para la fe me refiero. Entonces la decisión hay que tomar lo más pronto posible. ¡Gracias! ¡Gracias!